Tu aguante es impresionante para alguien de tu edad No pretendía ofenderte cuando me ofrecía a matar a quien tu Mi filo no está oxidado ni achatado por el tiempo La fuerza bruta de la que carezco Yo también puedo ser sutil si lo deseo Tal vez seas excepcional entre los tuyos, criatura Pero yo te saco toda una vida de ventaja ¿Qué sabes del conde Edward? ¿Por qué odia tanto al clan del pueblo? Os culpa de la pérdida de su título y sus tierras Las mismas sobre las que Ravensthorpe se levanta Estaban a merced de cualquiera, abandonadas e incultas Debería indignarse con quienes llegaron antes Eso a él le da igual Odia a todos los vikingos Y colaborará con cualquiera que le ayude a desacreditaros y expulsaros de Inglaterra De hecho Si es culpa nuestra porque estas tierras ya no son suyas Son nuestras Desde lo alto de esta torre tendremos mejor vista Ah, pero tú usas escaleras, yo uso el estilo Assassin Es menos inteligente, pero... ¿Y ya está? ¿No? ¿No sé cómo funciona? Ahí es donde acampan Alsila y el Cote Lo veo un carallo En Ravensmoorque, nada menos Para arrancar su arrogancia El oro de Alsila ha apagado las defensas del fuerte Penetrar en él no será fácil No os atuve Quizás sea arduo para otros, pero no tanto para mí ¿Sabes que protegen sus muros? Si te describo mis averiguaciones ¿Podrás hacerte una idea con la mente? Haré algo mejor ¡Sí, Nin! Escucha con atención Los sajones de la muralla exterior son menos disciplinados Confían en que su atuendo vikingo desvíe las miradas Un vikingo más no llamará su atención Podría usar la vestimenta que quité al sajón muerto en el dracar Estupendo ¿No se podría? Además, algunos sajones realizan labores que te ayudarían a camuflarte ¿Y el conde? ¿Dónde se encuentra? En el corazón del campamento Es donde realiza su farsa de gobierno En verdad, Alsila lo retiene atado como un perro famélico La muerte del conde ha de ser notoria e inequívoca Algo que Alsila no pueda ignorar Entonces, aproximación sigilosa con remate escandaloso ¿Eso aconsejas? ¿Será tu mente capaz de equilibrar dos ideas opuestas Mientras orquestas esta distracción necesaria? Podría matar al conde de cien formas distintas Mientras compongo una gran canción para la ocasión ¿Tienes alguna preferencia? A campo abierto Bajo ese árbol Acércate con sigilo Y mátalo a plena vista de sus hombres Para que salga la araña Crearé una conmoción Que llevará a oídos de los dioses Bien Te pondrás ahora el atuendo que le quitaste al sajón impostor Para camuflarte con el resto ¿Lo hacemos? ¿Al rollo assassin? El conde está Me encanta Porque hasta este estilo ¿Vale? Lo han puesto Lo han puesto con Con el estilo del otro juego Este disfraz me camuflará entre los impostores Hola buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy uno de vosotros Si no soy paciente Voy a levantar sospechas Si es que mira No tengo mando Y PC es una puta mierda ¿Vale? Bueno Iré Iré agachado Simplemente es que tengo dolor de espaldas Hola es que estoy mayor Hola es que estoy mayor Lumbago Es que me ha dado lumbago ¿Has oído al conde? Vamos a ser ricos como reyes De sus promesas cuando tenga el dinero en la mano No, no hace falta de verdad Es que si voy de pie va corriendo ¿Por qué le obsesiona al conde el clan del cuerpo? Porque le quitaron las tierras o algo No sé Mientras me paguen me da igual Buena mentalidad Mientras me paguen Yo lo intenté Pero es que el pez No se eligieron bien los colores Que tío te lo juro Odio jugar en el ordenador Odio jugar en el ordenador ¿Eh? No hay un botón para andar Hay uno para Para no tener que Que pulsar todo el rato La W La verdad es que Buen sigilo ¿A que si? ¿Eh? Bueno Técnicamente Si mato a todos Es como un sigilo perfecto ¿O no? Voy a arrancar la cabeza Cada vez me ven más No, pero cada vez hay menos gente Yo creo que está funcionando En el plan Yo tampoco ¿Se murió del golpe? ¿Eh? Venga para acá Yo diría No me paga lo suficiente Bueno Yo creo que No me pillaron todavía ¿No? Ahora es rosa ¿Qué me dio? No me dio No me dio En verdad Venga No me dio Ahora ¿Sabes? Yo creo Creo que sigamos siendo sutiles. Rosanne, yo lo siento de verdad. Yo quiero hacerlo bien. También está sacando luta mucho. ¡Puede ser pilla! ¿En serio? ¿Cómo se pudo daros cuenta, tío? Que estaba ahí. ¿Pero cómo se pudo daros cuenta, tío? ¡Venga! ¡Pinchito moruno, wey! ¡Mire! ¡Amo! Ya que estoy compriendo la muestra un segundo Ya está, ya murió ¿Cómo, perra? ¿Es el porco lo dice? Yo soy una delicada rosita ¡Hijo de puta! Una delicada rosita Una florecita con muchas espinas Pero una cosa sí Sí, una rosa ¿Por qué me quemo la casa? Yo creo que apuntar ahora Corred mientras podéis, cobardes No quiero volver a veros Detente, poderosa guerrera Te ofrezco cuanto ofrecía el Conde Y mucho más Un ejército más poderoso que todos Un reino cuyo brillo ¿En serio? Vamos, Mir ¿Echó está? Freya todopoderosa Esa energía letal tras tantos inviernos ¿Se hizo? Ha sido un espectáculo glorioso, Sabia Como si Gela, reina del inframundo, hubiese bajado de ese árbol Creo que pude sentirla en mis huesos Y no fue reconfortante ¿Estás? Estoy bien Aunque luego pagaré cara a esa gloria Y ahora que has cumplido tu destino ¿Buscarás una senda más pacífica? Alcila no era sino una piedra en un largo camino Por hoy, el auténtico premio es esto Lo conseguí después de acabar con esa bruja ¿Qué es? El futuro La semilla que crecerá en Jerusalén Las Nornas no han terminado contigo, pues ¿Terminan alguna vez? Pues a 2024 Esa semilla no soy yo, eh Mi mayor satisfacción es saber que el honor del Clan del Cuervo sigue impolunto Y que mi pueblo está a salvo Y lo seguirá estando, mientras seas tú quien lo defiende Adiós, Eivor Matalobos del Clan del Cuervo Tecnicamente sí Bruto, dale ¡Buenas! Que suele ser una manzanita Manzanita Me pregunto si algún día conoceré mejor su historia ¿Me puedo vestir ya con mi...? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oventa la armadura cuando te equipas! ¡Oventa tu daño de asesinato y tu daño de sigilo tras ejecutar un asesinato! O sea, a ver Puedo utilizar algo Que no puedo utilizar casi nunca Básicamente Porque no estoy jugando en consola Y no tengo mando O puedo tener Un aumento de evasión Siempre Una reducción del 50% del daño recibido Y un aumento del 40% del daño causado Obviamente voy a elegir el señor Normalmente elegiría esto ¿Cómo voy a meter la consola en remeche de espalda en cuanto pueda atir? ¿Qué locura? ¿No me puedo cargar a este pavo ya? Pero está muy seria Vale Porque no estoy jugando en consola Y el juego ha dicho Ha yendo recto y recto hay Un escondite Obviamente quieren meterse adentro del escondite ¿Cómo voy a meter la play 5? Buah pero que no lo sabes tu vida Ni blanco ni pocho Total La play 5 ya blanca Me encanta Como no carga la textura Y básicamente El caballo era Quédense quieto Quieto Hostia me he pasado mucho Hostia pero ¿Cuanta gente hay aquí? Vámonas ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hostia Hostia El que no era Perdón Teirás de este mundo Sin ser nadie Oye ¿Desde cuándo existen las cegadoras? Según el juego Tarde o temprano lo iba a tener que matar Así que, bueno, lo mato ya ¿Me ahorro? A ese le ha tocado por estar ¡Morite! El crudo está muerto Y le pincho el esternón Esto no era el esternón Ya corté la pichu Los troles se te lleven Vi una corona en un cuenco Estaba ahí La robé Salí corriendo con ella y la escondí Ahora será pasto de los gusanos Que gobiernen la vieja albión Albián online eso Me recuerdo Se me quiere muerto Bueno, pues a morir Venga, continúa No voy a continuar A lo mejor hizo algo de verdad Yo he liberado yo que sea Un asesino en serio o algo Venga, pela Ahora del 20 Jeje, mirando un juego Ese hombre